Y luego, por otro lado, también quería comentar esta noticia que ha dado la cuenta de Twitter de Relevo, donde nos dicen que, al parecer, Joaquín, exjugador del Betis, que se ha retirado este mismo año, al parecer, va a ser el comentarista estrella de la Liga de la próxima temporada. Y he visto que ha habido mucha gente que no le ha terminado de agradar esta noticia. A ver, Joaquín a mí es un jugador que me cae bastante bien, la verdad, bastante, bastante bien. Tiene carisma, eso hay que reconocerlo, tiene carisma. Pero sí es cierto que desde 2015, 16, 17, 18, se empezó a hacer como un poquito pesado, ¿no? Un poquito pesada la figura de Joaquín. Yo entiendo que para los béticos, pues, oye, sea un símbolo, ¿no? Y que no les canse la figura de Joaquín. Y, a ver, si Joaquín va a comentar los partidos del Betis, pues, oye, yo tampoco veo que esto sea una noticia como para que montes un drama. Pero si va a comentar todos los partidos de la Liga, pues, a ver, yo no me imagino al Atlético en el minuto 86 empatando a cero contra, yo qué sé, contra el Eibar, ¿no? Y que el Eibar te marque el 1-0 en ese minuto. Y que, de repente, venga Joaquín y me cuente un par de chistes, ¿no? O sea, ¿tú te crees que yo voy a estar con humor para recibir un par de chistes de Joaquín? Habrá que ver también cómo va a afrontar Joaquín, ¿no? Este papel, a lo mejor, a lo mejor, yo qué sé, nos sorprende a todos y Joaquín, de repente, es un analista de locos. No tiene pinta, la verdad, no tiene pinta, pero, yo qué sé, ahora, de ahí a, de repente, montar un drama de, no, no, Joaquín, por Dios, no. A ver, a ver, tranquilidad, tranquilidad, o sea, si es cierto que pone ahí el comentarista estrella, pero yo supongo que será porque, porque viene, ¿no?, con ese estatus. Pero, bueno, a ver, voy a pinchar en la noticia, a ver si nos comentan algún detalle más. Casillas, Morientes, Albelda y Mendieta, entre muchos otros, van a tener un nuevo compañero a la hora de comentar los partidos. Fíjate que ni enterado estaba de que Casillas comentaba los partidos de la Liga. Sí, es cierto que yo, la gran mayoría de los partidos, los escucho en mute, pero, vamos, desde hace, desde hace bastante tiempo, desde hace bastante tiempo. Comentará partidos de primera división todos los meses en la Liga TV por Movistar. Además, entrará a formar parte destacada del equipo de embajadores de la Liga, bla, 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 ¿no? Bueno, pues tiene pinta de que sí, va a comentar más partidos, más partidos más allá del Betis. Lo que sí no me termino de imaginar es a Joaquín comentando un partido, yo qué sé, del Sevilla, ¿no? Tú te imaginas a Joaquín Sánchez y a Cristóbal Soria comentando un derbi, un derbi sevillano. Hostia, sería una locura, ¿eh? Sí que es cierto que un acontecimiento de ese estilo, sinceramente, yo sí me lo vería solo por el enfrentamiento, el salseo que puede haber entre Joaquín y Cristóbal Soria. Ahora, vuelvo a repetirlo, ¿no? Que, de repente, me venga a comentar un partido del Atlético, ¿no? Y que estemos ahí empatando a cero contra el Eibar y en el 95 nos meta el Eibar, pues, sinceramente, muy de humor, no voy a estar, ¿no? Así que, yo no sé qué partidos va a comentar, pero ya digo que tiene pinta de que va a comentar más partidos más allá del Betis. Igualmente, igualmente, creo que el hate que ha tenido esa noticia, esa noticia informativa por parte de Relevo, ha sido muy exagerado, ¿no? Muy exagerado, hay mucho odio por Twitter, yo creo que por eso Elon Musk ha limitado, ¿no? Ha limitado el número de publicaciones que puedas ver, ¿no? Hay mucha gente con mucho odio que vive en Twitter y a lo mejor ha dicho en los Macs, oye, pues voy a reducirte, ¿no? Esa dosis que te das a diario de odio, ¿no? De odio, también te digo, creo que lo ha limitado en 600 publicaciones que puedas ver, o sea, ¿quién se ve al día más de 600 publicaciones si tú haces eso? Es que vives en Twitter, ni yo, ni yo que vivo en Twitter porque vivo de esto y vivo de informarme, ¿no? Y de traeros la información, ni yo me veo 600 publicaciones, tío. Vamos a comenzar escuchando el primer clip de este programa donde nos habla el señor David Medina de Saúl. ¿Y qué va a pasar, no? Respecto a su futuro, pondrá rumbo al fútbol saudí y se va a quedar en el Atlético o va a irse a un equipo quizás de un escalón algo menor al Atlético, a un equipo de la élite, ¿no? Del fútbol europeo, una Roma, una Fiorentina, no sé, la verdad, no sé. Hace unos días me ponía un usuario por el chat en un stream, ¿no? Donde hablábamos junto a Matías Supo del futuro de Anrabat. Me ponía uno por el chat en una oferta que yo creo que le podría interesar bastante a la Fiore y era, oye, Saúl, y un poquito de dinero por Anrabat. Y yo creo que viendo las piezas que está buscando a día de hoy la Fiore le vendría de perlas, pero le vendría de perlas la pieza de Saúl. Ahora, sí es cierto que habrá que convencer al propio Saúl de poner rumbo a la Fiorentina, que yo creo que sería un muy buen equipo para reencontrarse con su mejor versión y también habría que convencerle, eso sí, de que cobraría un sueldo más bajo de lo que cobra a día de hoy en el Atlético. También, si no, podríamos ejecutar la fórmula que propuse yo hace unos días sobre el tema este de Joao, que podría poner rumbo al PSG respecto a Berratti, que está a día de hoy en la agenda del Atlético. Pues oye, Joao cedido al PSG, que el PSG asuma su ficha y que el PSG nos ceda a Berratti y que el PSG asuma la ficha de Berratti. Pues oye, que nos den a Anrabat a un coste muy, muy por lo bajo y nosotros le cedemos a Saúl y asumimos parte de la ficha, parte de la ficha. No todo, no, no todo. Es cuestión de entenderse, ¿no? Es cuestión de entenderse, pero pues obviamente esto no va a pasar. No sé, parece muy fácil, ¿no? Parece muy fácil porque a mí se me ocurren muchas fórmulas respecto al futuro de varios futbolistas y también respecto a la posibilidad, ¿no? De fichar a uno o a otro, igual que con Joao Félix, que siempre digo, oye, cesión al Benfica y a lo mejor ahí incluso se reencuentra con su mejor versión, que se pase por la Liga Portuguesa, que se haga un par de partidos buenos en Champions y a lo mejor se vuelve a disparar, ¿no? Su valor de mercado. Pero nadie contempla ese tipo de planes, ¿no? De planes de fórmulas, nadie. A lo mejor no es tan fácil como parece. En fin, vamos a ver qué nos ha comentado David Medina sobre el futuro de Saúl. Veamos. David Medina, ¿cómo estamos, amigo mío? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Parrado. ¿Va a ser más fácil colocar a Saúl en el mercado que ha ayudado Félix? Primera cuestión, Medina. Pues yo creo que está igual de complicado, tanto una como otra. A ver, sí, están bastante complicadas, ¿no? Ambas salidas, pero yo creo que a día de hoy es más complicado dar salida a Saúl, porque ahora que se está hablando de que si Luis Enrique quiere a Joao, o sea, el PSG, a lo mejor se llama tras esta información que ha sacado Fabrizio Romano, ¿no? Junto a Mateo Moreto, o sea, periodistas de renombre, periodistas importantes, o sea, que no es humo. A lo mejor a partir de aquí, pues Joao Félix despierta el interés de algún que otro club, ¿no?, de Europa. Pero Saúl, sí es cierto que está muy, muy, muy complicado. A ver, veamos qué más nos cuenta Medina. A ver. Pues está difícil esto. Claro, una por el nivel de Saúl, porque Saúl lleva varias temporadas muy lejos de lo que llegó a ser, porque hay veces que nos olvidamos de lo que era Saúl, pero el Saúl actual no tiene ese mercado. Ya costó mucho sacarle un año cedido al Chelsea, el año pasado no hubo ofertas, y ahora mismo a lo único que se agarran es a la locura del fútbol árabe. Yo creo que Saúl tiene mercado en Arabia. ¿De verdad el fútbol árabe, el fútbol saudí, son allí los únicos interesados en Saúl? Ni una Roma, ni un Sevilla, ni un Wolves, ni una Fiorentina, ¿no?, ni una Fiorentina. No sé, un Oporto, un Oporto, la Real Sociedad. ¿De verdad nadie, un Mónaco, un Borussia Dortmund, de verdad nadie está interesado en Saúl? ¿Sólo el fútbol saudí? ¿Sólo el fútbol saudí? Hombre, a ver, si Saúl prioriza simple y llanamente su sueldo, pues sí es cierto que va a estar bastante, bastante complicado, pero es que yo creo que aún así, no sé, un West Ham, un Aston Villa, un Benford, podrían interesarse en Saúl, pero nadie, tío, nadie, joder, macho. Puede jugar perfectamente en cualquier equipo, ¿eh? El Alijal, el Al-Nasar... Sí, pero la realidad es que no ha venido ningún equipo a por él, porque... Ojo, mucho ojo a lo que acaba de soltar David Medina y se la pela. No ha venido ningún equipo árabe a por Saúl, que es lo que dijo también el propio Saúl hace unos días, ¿no? Que desmentía que hubiese interés por parte del fútbol saudí, que, a ver, esta información la soltaron periodistas, periodistas de renombre, ¿no? Como, pues eso, Mateo Moreto, Fabrizio Romano, también lo comentó Manu Sainz, uno de los periodistas más cercanos, ¿no? Al representante del propio Saúl. Y sí es cierto que Medina, Medina, yo recuerdo que hizo un artículo, pero hablaba de las intenciones del propio Saúl. No confirmó en ningún momento que existiese una oferta por parte del fútbol saudí. Yo interpretaba que ahí daba por hecho que sí existía, pero aquí lo niega. Dice que nadie, nadie, en Arabia Saudí, de momento ha mostrado algún tipo de interés o ha lanzado algún tipo de oferta por el propio Saúl. Joder, colega, joder. Se habló de que había ofertas de Arabia por Saúl. O sea, que están esperando alguna llamada. Se habló, sí, pero la realidad es otra. Más que nada está el padre de Saúl, que todos sabemos que está muy cercano al manejo de la carrera del jugador, y la agencia de representación, que es Estela, la de Barne, la que llevaba a Gareth Bale cuando era futbolista en Real Madrid, son los que están ofreciendo al futbolista por Arabia a ver si alguno es capaz de pagar esos 15-20 millones por los que Saúl acabaría su etapa en el Atlético de Madrid y emprendería el rumbo a Arabia. Es un poco ingeniería financiera, pero al final, si a Saúl le dan el pastiche al que pide, Saúl se va y el Atlético se agarra la ficha, que es la jugada perfecta en este caso para las dos partes. El Atlético se agarra a Arabia Saudí, que a día de hoy no está interesada por el momento en Saúl. Y fíjate que Arabia Saudí está interesado en media Europa, pero de momento no está interesada en Saúl. Mucho ojo porque ha mencionado David Medina, a Barnet, a la agencia esta de representación, y recordemos que... A ver, pregunto, ¿qué tienen en común Anrabat y Saúl? Lo mismo que Carrasco, hijo y biar, comparten representantes, Saúl y Anrabat. O sea que no sería ningún tipo de locura, no sería ningún tipo de locura pensar también en un movimiento, pues, como he comentado antes, ¿no? Oye, Saúl a la Fiore, Anrabat aquí al Atlético, siempre y cuando Saúl, punto número uno, quiera ir a la Fiorentina y que el Atlético también quiera a Anrabat. Eso es muy importante porque, por el momento, según nos fue comentando hace unos días, Matías Supo en este mismo canal, ¿no? Y nos decía que era más... Todo esto eran más movimientos y ofrecimientos del entorno del propio Anrabat que interés de algún que otro club. Que sí, ha habido clubes de la Premier, incluso de Alemania, que se han interesado en Anrabat, pero respecto al Atlético, fue más un ofrecimiento por parte del entorno de Anrabat. Si al Atlético de verdad le interesa el futbolista marroquí, pues, oye, pa'lante. Pero si no, pues... No, pues esta fórmula, pues, obviamente, no, no, no se va a hacer. Habrá que ver, ¿no?, cómo va evolucionando todo esto, pero de momento Arabia Saudí no estaría interesada en Saúl. Ojito a lo que tenemos. Noticia de última hora. Javi Galán ha pasado el examen médico con el Atlético de Madrid. A ver, era cuestión de días que esto sucediese y será cuestión de días que el Atlético anuncie el fichaje de Javi Galán. Había hasta el día de hoy mucha gente que dudaba de si el Atlético había fichado o no a Javi Galán o incluso a Soyuncu, también a Azpilicueta, porque, claro, todavía el Atlético no ha anunciado los fichajes. Pero, a ver, estamos ahora mismo en la recta final, en los últimos flecos. O sea, al 99,999999% el Atlético ya lo tiene cerrado. O sea, no va a pasar nada raro. Tranquilidad, calma, calma, calma. Sí es cierto que el Atlético, además, tarda mucho siempre en anunciar sus fichajes. Así que, calma, calma, calma. De hecho, el propio FC Barcelona se dijo hace unos días que ya tenía cerrado a Íñigo Martínez. Y, sin embargo, que yo sepa, hasta el momento todavía no lo han anunciado. ¿Por qué? Porque, oye, hay que ir con calma. Y también recordar que el mercado de fichajes ha comenzado recién hace dos escasos días. Hace dos escasos días. Y estamos aquí de rumor en rumor que, vamos, que no paramos, ¿eh? Pero empezó hace escasos dos días. Pero, bueno, Javi Galán ya ha pasado el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid.